Bienvenidos a un nuevo directo de Santuario, mi nombre es Karina, yo soy Javier, y a partir de este momento le damos la bienvenida a toda la gente de habla hispana, de Latinoamérica, desde Buenos Aires, Argentina, o no, por ahí si son de otro país y quieren ver este video también lo pueden hacer, cualquier hispano parlante, porque no tiene sus títulos, así que cualquier hispano parlante perdido por el mundo, comenzamos esta transmisión en directo, hoy estamos visitando a la gente de Atrios, así que vamos a pedirles a cada uno de ellos que se presenten, nombre, apellido y división. Hola, bueno, me llamo Ruth Rodoy y bueno, soy la cantante primera voz de la banda, y bueno, un gusto, la verdad, es un honor que estén acá acompañándonos y conociéndonos. Gracias. Bueno, soy Javier Díaz, toco la guitarra y también hago coros. Soy Victor Ibarra, toco la batería nada más, corno. Soy Juan Pablo Lombardi, toco el bajo, el bajista y también hago coros. Muy bien, para empezar entonces esta entrevista, la primera pregunta que les queremos hacer chicos, ¿cómo empezó toda esta historia de Atrios? ¿Cuándo se formó? ¿Han cambiado mucho los integrantes? Bueno, ahí te lo puedo explicar, el fundador de la banda. Bueno, voy a hacer lo más resumido que pueda. Bueno, éramos otros amigos, cuando empezó todo, nos conocimos en la iglesia, empezamos a tocar en muchos lugares, gracias a Dios, no estaba yendo bien. Y bueno, como suele pasar en muchas bandas, se disolvió, por otros motivos, cosas familiares, pero está todo bien. Y bueno, fue una pena, una lástima, pero gracias a Dios pudimos armar otra vez con Ruth, la cantante, que fuimos los dos que quedamos. Y bueno, así que volviendo a empezar. ¿En qué año comenzó todo, contanos? Y más o menos en el 2008, empezamos a juntarnos, a tocar en la iglesia, en lugares y bueno. Y la formación estable, digamos, ¿ustedes cuánto hace que esté? O sea, empecé yo con un amigo, los dos, después bueno, se fue, vinieron otros amigos a tocar la guitarra, el bajo, el teclado, se fueron, vino la cantante Ruth y después bueno, los que quedamos somos Ruth y yo, así ahora están Javi. Después, a fines del año pasado, esta formación es nueva, digamos. Antes eran seis, habían dos guitarristas, un tecladista, y bueno, a fines del año pasado, bueno, yo hablaba con ella, y yo sabía que estaría bueno hacer algo, porque me gustaba la voz de ella, a ella le gustaba como tocaba la guitarra yo, pero ella me decía, me mandó, me dijo, che, veo tus videos, tocamos re bien, ¿viste? Entonces yo dije, bueno, a ver vos cantás, entonces ella me mandó, y bueno, me gustó, y dije, claro, entonces ahí, es que estaba en busca. Yo le dije, estaría bueno hacer algo, porque yo ya estaba grabando algo así, como algo en solitario, y entonces bueno, yo le dije a ella, y bueno, después él quería hacer la banda, entonces ella dijo, bueno, vamos ocultando todo. Como que todo se fue acomodando, y el nombre Atrios, bueno, seguramente la respuesta la va a tener él también. ¿De dónde viene el nombre? ¿Por qué se lo pusieron a la banda? Y Atrios significa el altar de Dios, y lo trajo uno de los chicos que tocaba antes, lo propuso, estábamos buscando un nombre, y bueno, nos gustó a todos, y quedó, así que, así de simple. Y bueno, y después bueno, le agregamos... Atrios of God, porque teníamos cuenta que había muchas bandas que se llaman iguales, y más que nada por tema de registro y todo eso, dijimos, bueno, le agregamos el Of God, o sea que el nombre completo de la banda sería Atrios of the God. Ok, ahora cuéntenos, ¿cuáles son las influencias de cada uno con respecto a la música? ¿Y qué parte de estas influencias, no? Bueno, obviamente, influyen en Atrios, ¿no? Porque uno generalmente pone un poquito a veces en lo que es composición y demás, de acá, de allá, de lo que me gusta a mí, bueno, cada uno, ¿qué tipo de influencias tiene, chicos? Bueno, por lo general yo siempre traigo las maquetas acá en la banda, ya igual la banda ya tenía sus propios temas, pero bueno, digamos que lo modernizamos un poquitito, lo ajustea más o menos a lo que es más o menos mi estilo, porque antes eran dos guitarras y habían teclado, y ya era complicado tocarlo como ya venía, con una sola viola y con un bajo. ¿Qué transformó? ¿Te transformaron algunos? Claro, lo transformamos. Y bueno, yo, bueno, era más metalcore, era hardcore, viste, tipo slipknot, todo bien pesado, y bueno, y Atrios era, bueno, era más power metal, media rock, todo ese estilo, claro. Y bueno, digamos que lo fusionamos, viste, algunos temas que eran un poquito más largos, yo les propuse a ellos hacerlos más cortitos, este, por el tema de que por ahí a la gente les gusta más lo cortito que lo muy largo, y bueno, decidimos, viste, tirarlo como malo comercial, viste, más que a lo gusto. ¿En qué bandas más o menos se inspiran? O sea, ¿qué bandas les gustan? O vos como cantante, ¿a qué cantaste a realidad? Bueno, yo nací en una familia cristiana, y en su tiempo, yo era muy chica, y no había tantas bandas cristianas, entonces, bueno, escuchaba fuera de la iglesia, porque siempre me gustó el rock, más allá de las alabanzas que me cantan, escuchaba Rata Blanca, en ese tiempo estaba Sostela, después me iba, me iba a los espistas, nada que ver, después empecé a buscar, a ver qué había en la iglesia, en los cristianos, y empecé a escuchar bonajes, empecé a escuchar Arnie, y bueno, y de ahí, en finitos que empezaban a surgir, y bueno, y eso. Y en el día a día, siempre están saliendo nuevas, así que estamos todo el tiempo mirando, y hay un montón que nos gustan, pero bueno, en efectivo, esas fueron las primeras que yo empecé a escuchar, y bueno. Los referentes, digamos, serían... Ellos, claro. Y también los míos. Los míos, fue Petra, Barney y Bolerje. Y Stryper. Y Stryper también. Y vos también. Claro. Sí, sí, y luego sí. Sí, para mí no es mucho este estilo, pero... Claro, pero yo empecé con eso. Igual quién lo escuchó a todos en algún momento, claro. Pero en algún punto de nuestras vidas, los dos influyeron. Sí, es verdad. Bueno, chicas, qué les parece si... Si nos hagamos ya el primer tema, así que nos vamos... Cuéntanos cómo se llama, el primer tema que van a hacer. Este tema se llama Somos Presa, y era un tema de lo que teníamos, y bueno, decimos un poquito más moderno. Bueno, ¿nos escuchamos? Nos dejamos con la red. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, ahora les queremos preguntar, bueno, estábamos escuchando este tema y bueno, está muy buena la letra, y cómo se encargan de componer la parte de las letras, ¿no? ¿A qué quieren apuntar? ¿Quieren hacer una onda más evangelística? ¿Quieren algo más social? ¿A lo que quieren apuntar con las letras? Yo, más por el lado evangelístico, ¿no? Por el mensaje positivo, igual el que hace por lo general siempre las letras, es el señor Víctor Ibarra. Siempre con ayuda. Claro. Entonces, generalmente, el compositor de la banda sería Víctor y quién se encarga de los arreglos y ese tipo de cosas. Y bueno, yo me acargo, ya digamos, de la música, y después lo vamos adaptando a todos, y bueno, él también da sus aportes, no es que está tocando el barco. No, no, no. La idea siempre es que, bueno, él trae la maqueta del tema, y nosotros, bueno, lo escuchamos, qué sé yo, y a partir de eso es como que vamos armando todo el tema en general. Claro. Porque es como podemos decir, hay algo armado, no está terminado, no está pulido, no hay nada. Entonces, se le agregan cosas, se le sacan otras, se lo va acomodando también el sonido que queramos tener en el momento también. Le acomodamos la nota a Ruth también, por ahí, ella dice... Es difícil. No, no, esa es la nota que te queda vos, que vos querés que yo cante, ¿viste? Bueno, la que tiene que estar cómoda es ella. Y con respecto a los lugares donde tocan, o sea, los lugares tienden, tocan en todos lados, en lugares donde los invitan, tratan de que sean, no sé, lugares de eventos más seculares para evangelizar, prefieren lugares más tipo iglesia, por así decirlo, cuéntanos un poquito de cuál es su ámbito de lugares de tocar, ¿verdad? Bueno, como es una formación nueva, hasta ahora no tuvimos fecha, íbamos a tocar una que suspendió, hubo un problema, pero no, no tenemos problema, o sea, yo creo que la gran mayoría igual quiere tocar en lugares seculares para que... Donde se necesitan mensajes. Claro, pero no, no tenemos problema, disfrutamos tocar y queremos tocar donde sea. Es bueno para que la gente lo sepa, porque seguramente va a ver, mirando este video, algún organizador, y es muy bueno que sepan a qué están dispuestos ustedes, ¿no? Claro, por eso, viste, yo te había dicho que nos tratamos de tirar más a lo comercial, porque no solamente por el mensaje, sino también por la música, viste, que tratamos de estar actualizados lo máximo que podamos. Para poder llegar a toda la gente. Claro, a cualquiera. Bueno chicos, ¿qué les parece si pasamos entonces al segundo tema? ¿Cómo se llama el tema y más o menos de qué trata? Se trata, eh, se llama No lo destruyas. Y bueno, y justamente se llama, se trata de, bueno, de la gente que se hace muchos implantes. No destruyas tu cuerpo. Claro, claro. Bueno, ¿qué te parece si nos escuchamos? Muy bien. Muy bien. Todo chico. Todo chico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Humlesser! ¡Gracias! 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 No me llaman, no me llaman 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 ¡Suscríbete al canal! 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 se va a encontrar en internet así que todos sus temas entonces, por lo menos los que estén en este directo, ya van a estar subidos directamente a la plataforma vamos a dejarlos ustedes entonces con el próximo ¡Suscríbete! 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 como decir, que se fomente la música en sí, la música Ander, la difusión de la música Ander, de por sí es muy difícil, también el músico para ir a tocar a un lugar tiene que poner plata, a pesar de que haya leyes que totalmente lo prohíben, pero justamente el gran problema de la Argentina en sí es el tema de la difusión, por eso es que muchas de las cosas como el white metal y otros estilos y muchas bandas que existen que no salen a la luz. Sí, no solo el white metal, sino que el metal en general está en una caída, ¿no? Son pocas personas como ustedes que hacen, tratan de poner granito de arena para que sean difundidas las bandas. Exacto, gracias. Yo, bueno, inclusive promete que hay más a lo que están naciendo, poca gente, se preocupa tanto. Realmente es muy poco lo que se hace, no se valora nada en sí de lo ando. ¿Le parece que el tema de internet también ayudó un poco a esta caída? Digamos que la gente por ahí prefiera escuchar por internet una banda, bajarse los mp3. Y la verdad ayudó un montón, así millones de personas estando solas, sin nada y difundiendo las cosas por internet pudieron lograr hacer algo. Y bueno, para las bandas grandes, quizás, bueno, fue un poco de una caída, ¿no? Pero fue una gran ayuda para las bandas under que empiezan a andar muy de abajo. Yo creo que igual también se debe a la gente, ¿no? Y también queremos dejar este mensaje a la gente, que la gente también tiene que dejar a veces la comodidad de su casa y llegarse hasta las fechas para poder ver las bandas. Porque es una experiencia única, ¿no? Vos podés escuchar una banda por internet o tener el CD, o bueno, que muchas veces el CD también es difícil venderlo. O bueno, ver un video en YouTube. Pero la experiencia de acercarse hasta una fecha y ver a la banda que a ustedes les gusta en vivo es algo único. Conocer gente, conocer un montón de gente. Nosotros, la mayoría de nuestros amigos son gente que conocimos en las fechas, en las fechas que nos... Si yo me quedo en mi casa, no voy a conocer a nadie. Así que bueno, queremos alentar a la gente también. Que no se pierda eso. Que claro, que no se pierda. Bueno, que ya creo que se ha perdido, ¿no? O sea, que podamos recuperarlo. ¿Taría bueno, o más, lo que siempre pienso? Nosotros a veces conocemos bandas y estamos en contacto, tratamos de apoyar o compartir. Y estaría bueno que la gente lo pueda compartir, subís algo, qué sé yo. Que lo compartas, es una ayuda, mucha ayuda, para una banda que empieza recién. Compartir un tema, unas fechas. Es así, como el video de YouTube. Estamos también subiendo los temas en el Soap Club. Esta es una red social de música. También estamos ahí. La otra vez, un loco me mandó un WhatsApp. Me dice, che, ¿me mandaron los temas de Atrio? Y yo agarro... Sí, bueno, gracias, me dice. Entonces yo agarro y le digo, no, yo lo único que quiero es verte ahí abajo, cantando los temas. Ya está, no me importa. No, igual también es una re comodidad, ¿no? Porque, qué sé yo, antes, para pasarle lo que hacías a un amigo, también lo que sea, era re complicado. Para que te alcanza el CD o el cassette, qué sé yo. Y hoy en día es un link, se lo pasas, lo mandas por WhatsApp y... Lo hemos vivido en nuestros comienzos, mandar los CDs a otras provincias, inclusive a otros países, cuando ahora por WhatsApp, por... Bueno, todo lo que hay en Internet es mucho más fácil. Aunque no hay como tener el físico... Sí, obviamente, sí, sí. Así que, aunque vos te lo bajes... Aunque le gusta el coleccionismo... Y aunque lo pidas por WhatsApp, cuando esta maravillosa banda tenga ese físico, adquirilo. Porque, así como ellos te bendicen con la música, vos podés bendecirlos. Es la manera del público para bendecir a la banda. La Biblia dice que uno... Dios nos bendice y que seamos de bendición. A veces esperamos... Es que todo es una bendición para nosotros, y nosotros nunca le damos al otro. Así que, del otro lado, que estás ahí también, está buenísimo esto, está buenísimo que la banda se pueda esclayar acá y darnos a conocer su arte. Pero cuando ellos, con un montón de esfuerzo, dinero, tiempo, que están invirtiendo para tener ese material físico, adquirilo, sé de bendición para ellos también. ¿Sí? Y nos vamos a ir yendo... Antes, les quería decir si tienen una fanpage, para que la gente pueda ir... Bueno, bueno, también estamos... Dar like a la página. Sí, bueno, es Atrios of God. Estamos en YouTube. En YouTube tenemos un solo video, de un ensayo nada más. Más adelante, va a haber un videoclip. Ya estoy adelantando. Demasiado. Estamos juntando... Así que, bueno, o sea que, ese ensayo va a ser por tiempo limitado. Chicos, pueden subir este video después, ¿eh? También lo pueden subir. También. Y después, bueno, estamos en Instagram, que también, Atrios of God, pero separados por puntos. Atrios.of.gov. Y, bueno, y después of God, ahí pueden escuchar nuestros temas. Son cuatro temas los que estamos ahí. Y, bueno, a medida que vamos sacando los temas, lo vamos subiendo, y compartiendo por WhatsApp, pues a nuestros amigos, y que esos amigos, compartan a sus amigos, que lo comparten en los grupos. Bueno, así. Así, muchas gracias. Bueno, y gracias por, por esto que, por favor. Nos hace muy bien. Es un placer para nosotros, estamos para eso, ese es nuestro llamado, simplemente. Y, para despedirnos, así, queríamos que cada uno de ustedes, este, nos den, este, un saludo final, lo que tengan ganas de, de expresar. La gente los está mirando, nosotros, por nuestra parte, les decimos hasta la próxima. Ellos se van a despedir, luego del saludo, con un tema final. Así que, ese tema, ¿qué pasó, David? No lo dijimos. Bueno, como muchos saben, este, en noviembre va a salir el compilado, de Santuario, fuerte y claro. Ustedes van a formar parte, del CD claro. Yo ya formo parte, del CD claro. Estaríamos. Vos estabas participando, en la banda, tocabas la guitarra de Santuario. En Santuario, ese punto, para que no haya problemas legales, hay que hablar. Claro, cada letra decía, Santuario, a la banda, aquí está nadie, nadie lo entiende, teniendo su vida, algo así, un día, un día, les vamos a contar, les vamos a contar, de dónde vienen, los puntitos, mandándonos. Claro, por esa razón, había un bachecho. Es un chiste local, pero vamos a contar, porque está muy bueno. Nosotros, teníamos un programa radio, allá, hace mucho, no tanto, nos mandábamos, porque si no, no sé. Unos 40 años, 30 años. Nos mandamos al frente, con la edad. Pero cuando, cuando teníamos el programa radio, ya por el 2000, hacíamos lo mismo que acá, pero en la radio, invitábamos las bandas, hacían un acústico, se presentaban, y se daban a conocer. En cierto día, invitamos a una banda, que se llamaba, igual que nosotros. Entonces, Osvaldo, y su hermana Susy, vienen acá, y después nos comentan, que ellos, les había gustado, el nombre del santuario, del programa, y este total, nunca lo íbamos a conocer, y se pusieron el mismo nombre. Entonces, cuando, cuando los invitamos, se querían, y dijeron, ¿qué haces? Bueno, se metieron los puntitos. Susy, te queremos, somos grandes amigos, de los chicos, hoy son sardica, así que les mandamos, un fuerte abrazo también, ¿no? Así que bueno, teníamos a Javi, que era, Chávez. Más que vencedor, llevaba el tema. Más que vencedor. Estaba en el primer compilado, y ahora, en el segundo. El tema, necesito una luz, se llama, ¿no? Una luz. Así que bueno, se nos presentamos entonces, este tema. Muy pronto. Tienen que dar el saludo, así que, nosotros nos despedimos, Niki estuvo del otro lado, de las cámaras, como siempre. Haciéndonos en la guante, no nos queda otra, Niki. Viene con el legado. Javi y yo, nos despedimos, hasta el próximo directo. Chicos, nos dejamos con atreo. Bueno, yo simplemente, gracias, por el apoyo, gracias por, esa gente siempre está escribiendo, en las páginas, y bueno, a todo aquel que necesita, no se olviden que Jesús le ama, que siempre está, que sigan adelante, que sean firmes, que no dejen, a pesar de las situaciones, y cosas que puedan pasar, porque estamos, en un mundo que está lleno de aflicciones, pero, somos vencedores, porque no estamos solos. así que muchos besos, y que nos sigan, que nos den mucho, me gusta, así que, estamos para servirles. Que compartan. Compartan. Bueno, no, bueno, yo solamente, bueno, compartan la música, que hacemos con tanto cariño, con tanto esfuerzo, y, y nada, eso. Si tienen alguna... Bueno, la mayoría ya lo dijo, Ruth y Javi, muy agradecido, formar parte de esto, y bueno, gracias a la gente, que nos apoya siempre, y, y tratamos de dar lo mejor, con mucho esfuerzo, pero bueno, espero que les siga gustando. Bueno, gracias a todos, un saludo muy grande, y disfruten, que es lo más importante de todo, que hay que disfrutar. ¡Gracias! Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo